La Municipalidad de Pérez Celedón es ejemplo en el manejo de residuos orgánicos a nivel nacional. Un trabajo que comenzó en 2019, de la mano con organizaciones y con expertos suizos, pone a nuestro cantón en lo más alto en este tipo de procedimientos. Este miércoles 20 de abril se presentaron las conclusiones de todo este proceso. Del año 2019 nosotros venimos trabajando con varias organizaciones, ACPSA, con SCAT de Suiza, con expertos de universidades de Suiza. Inclusive hemos tenido prácticas a nivel de la municipalidad, específicamente en lo que es el manejo de los residuos orgánicos de estudiantes de universidades en Suiza. Gracias a la motivación y al compromiso de la municipalidad y de todos los actores involucrados, hemos podido superar la época de la pandemia. Y lograr llegar a este momento que no ha sido tan fácil por eso, porque se trata de una asesoría técnica que es mucho más fácil hacer con visitas regulares de los expertos, pero logramos manejarlo durante más de un año con asesorías virtuales, reuniones virtuales, entonces es un momento muy importante. Este trabajo llevó a Pérez Celedón a colocarse en una primera línea de tratamientos en materia orgánica. Nos permite como municipalidad poder ponernos dentro de las mejores municipalidades que gestionan los residuos orgánicos. Hay que recordar que nosotros el tratamiento lo hacemos a nivel interno, a nivel municipal, a diferencia de otros municipios, pues que lo hacen a nivel domiciliar con entrega de productos como composteras y demás. Y nos sentimos muy orgullosos como municipalidad para poder desarrollar este tipo de proyectos. Esto con el fin de mejorar la calidad del producto que podemos poner a disposición de los usuarios, de mejorar la calidad ambiental, esto por la recolección diferenciada, por el tratamiento diferenciado que genera lo que es el compostaje como tal. Yo creo que tienen que sentirse muy orgullosos de la iniciativa que se ha tenido y de hecho muchos años Pérez Celedón, la municipalidad, bueno y con el apoyo de otras instituciones ha caminado solito en el proceso. Entonces yo creo que esta posibilidad de recibir un poco de apoyo técnico y mejorar el proceso es muy muy valioso. Y es que este proceso de compostaje en nuestro cantón arranca desde la recolección y luego todo un manejo estricto para que el producto orgánico sea de primer nivel. En las diferentes casas de habitación nosotros recolectamos residuos orgánicos, residuos de comidas, verdad, todo lo que son sobros y podas de jardines y demás. Eso nosotros lo llevamos al centro de transferencia de residuos sólidos y lo convertimos en lo que comúnmente se llama abono orgánico. Nosotros aplicamos volteos, aplicamos humedecimiento por un tiempo hasta que ya los indicadores nos demuestren que ya ese producto está listo para utilizarse. Se humedece, se hacen análisis de laboratorios, se están haciendo pruebas constantemente para poder garantizar que el producto cumple o reúne condiciones para poder ser aplicado sin generar ningún perjuicio a las personas y que sea un producto de calidad. Ese es el compostaje que nosotros decimos, es lo que comúnmente se llama abono orgánico. Lo exitoso del trabajo que desarrollan en la municipalidad generaleña provocó que otros cantones se acercaran para buscar información y replicar el proyecto. Para Costa Rica es importante porque es una de las, o es la planta de compostaje municipal más grande, entonces es realmente un caso, un estudio de caso que demuestra que es posible hacer bien los procesos del compostaje y si es posible hacer bien en una municipalidad grande, en una planta grande, por supuesto los municipios más pequeños se van a animar o a mejorar o a ampliar o a iniciar procesos como este. Ya hemos recibido solicitudes formales, hemos atendido en el centro de transferencia a compañeros del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal del IFAM, por ahí nos están pidiendo colaboración a través del IFAM para replicar un poco lo que nosotros tenemos en municipalidades, por ejemplo como Golfito, como Matina, ya recibimos la solicitud formal y pues también hemos recibido visita de otras municipalidades para intentar replicar o por lo menos para ver qué manejo le damos nosotros aquí a los residuos. Un compostaje de primera línea que también favorece al ambiente.